Por favor, dale a me gusta en el video, activa la campanita y suscríbete a mi canal, Profe Santiago Velázquez, si aún no te suscribiste todavía. Vamos a responder otra pregunta de selección múltiple de la prueba de suficiencia académica. Esta parte es de la parte de análisis dimensional. Nos dice la dimensión del peso es igual a, y tenemos las posibles opciones de respuesta. En este caso, la opción de respuesta correcta es ninguno. Y vamos a ver por qué es ninguno. Recuerda que cuando hacemos el análisis dimensional, debemos expresar todas las magnitudes que nos está pidiendo. En este caso, el peso nos está pidiendo la dimensión del peso. Debo expresarlo, esa magnitud, en función de las tres magnitudes fundamentales que son longitud, masa y tiempo. Recuerda que cuando hacemos análisis dimensional, la longitud se lo simboliza con L, la masa con M y el tiempo con T, todas con mayúsculas. En función de estas tres magnitudes fundamentales, debo anotarla, esta magnitud que es el peso. Ahora, puedo acordarme la unidad en la que se mide el peso, o puedo acordarme la fórmula, la expresión matemática, la cual representa el peso, para que en base a eso anotemos en función de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en este instante yo me recuerdo que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa lo represento con M, ¿y qué es la gravedad? La gravedad es como la aceleración de la gravedad. Ahora, recuerdo que la aceleración, por ejemplo, o la gravedad, si tú quieres, la aceleración de la gravedad, se mide en metro segundo al cuadrado, o en unidades de longitud arriba y unidades de tiempo al cuadrado abajo. Entonces, la dimensión de la gravedad va a ser una unidad de longitud. La M no de masa, sino de metro. Metro es una unidad de longitud. La longitud lo simbolizo con L. El segundo al cuadrado. El segundo es una unidad de tiempo, así que va a ser T elevado al cuadrado. Yo lo podría expresar, esta T que está al cuadrado, subirlo arriba como T a la menos 2. Entonces, la dimensión de la gravedad es lo mismo que la de la aceleración que viene como LT a la menos 2. Normalmente, en los libros a veces lo vas a encontrar tablas ya hechas para diferentes magnitudes físicas. La masa, entonces, es M y la gravedad había sido LT a la menos 2. Entonces, esta es nuestra dimensión, ML por T a la menos 2. Es la dimensión del peso. Y si buscamos aquí, no importa el orden que estaría desordenado, no lo encontramos en ninguna de las opciones. Por eso es que hemos anotado como opción de ninguna. No te olvides compartirlo en el video con tus amigos y compañeros.